Llegó a Chumajté, ahorita empieza el descenso hacia Ixtlacuitz, seguidamente a Pueblo Nuevo, Kisisi, luego entrar por las 15 letras, Vario de la Libertad, y entrar aquí en el barrio del centro. Es el conocimiento entonces de nuestro primer lugar en esta segunda edición de los 21K, ya viene descendiendo de Chumajté rumbo a el centro de Soloma. Es siempre el que llevó al primer lugar el año pasado, en la primera edición, el representante del departamento de San Marcos. Así que felicitaciones a cada uno de los competidores que ya han hecho su ingreso aquí en la meta de los 7 kilómetros. Podemos observar y tomar también tiempo, cada uno de ellos tiene su registro respectivo en este... Les estamos presentando lo que es el ingreso de competidores y competidoras de los 7K. 21K ya vienen descendiendo, vamos a recibir a estos atletas con fuertes soplazos. Vienen todavía ingresando más competidores y competidoras de la categoría 7 kilómetros. Y ya tenemos información que el primer lugar de los 21 kilómetros viene en Chumajté. Seguramente pues a cada rato avanzan más y ahorita pues ya irá en el descenso hacia lo que es la aldea Ixlacuitz. Bueno, ahí tenemos a Jessica, también participante de la cooperativa. Ya estamos aguardando lo que va a ser la llegada de el primer lugar de los 21 kilómetros, el cual pues fue de aquí del Parque de Soloma hasta Santa Eulalia. Esta fue la distancia de cobertura y estamos ya nada más a pocos minutos de observar el ingreso del primer lugar. Bueno, les comentamos, todavía son participantes de la categoría 7 kilómetros. Por ahí pues observamos que a cada participante se les está haciendo la colocación de su medalla correspondiente, misma que pues fue incluida dentro del kit de participación que los organizadores estuvieron entregando a la hora de la inscripción. Pues según nos informaban en su momento, el kit pues incluía la playera de los 21K, incluía también la medalla, incluía hidratación y también el chip de ubicación continua para verificar su ubicación en el lugar en donde se estuvieran desplazando. Ya estamos a punto de observar el ingreso del primer lugar en la categoría 21 kilómetros, que es pues la mayor cantidad de kilómetros, podríamos decir, el mayor recorrido que se ha estipulado para esta oportunidad. Son las imágenes que lleva hasta usted Estudios Omnivisión y el saludo especial, por supuesto, de su servidor, profesor Mario Pascual García. Continuamos observando la llegada de más participantes de los 21 kilómetros y por supuesto recibiendo su medalla respectiva. Bueno, pues ahí entonces repetimos la información. Están informando por acá la amplificación que el participante de Tacaná San Marcos viene ya por la aldea Ixtlóquiz, ya haciendo prácticamente su llegada acá dentro de algunos momentos. Mientras tanto, pues continuamos observando aún la entrada de participantes siempre de los 7 kilómetros, que fue una categoría que se aperturó también para darle participación a quienes no tuvieran mucho aguante, mucho entrenamiento y así pues siempre poder participar dentro de este gran evento. Son las imágenes que les llevamos entonces desde acá del Parque Municipal de San Pedro Soloma, Huehuetenango. Aquí vemos a otra participante ingresar también, siempre habiendo recorrido sus 7 kilómetros. Bueno, estamos ya entonces a punto de observar lo que es la llegada del primer participante, del primer lugar podríamos decir ya de lo que es el tramo principal, o sea los 21 kilómetros desde San Pedro Soloma hasta Santa Eulalia. Pues cada participante, vale la pena mencionar, cuenta con un chip de ubicación permanente para verificar su participación y también poder verificar su ubicación en cada momento. Bueno, vamos a esperar entonces el momento apropiado para reanudar nuestra grabación en lo que será la entrada del primer lugar en la categoría 21 kilómetros. Tenemos todavía el ingreso de otra participante que ha completado el recorrido de 7 kilómetros. Ahí le es impuesta su medalla respectiva y pues vamos a cortar nuestra grabación y continuar para quedarnos ya permanentemente en lo que es el ingreso de los participantes de los 21 kilómetros. Regresamos en el siguiente segmento. Tener el guardadito de energía y